Un segundo aquí, el tema de hoy es un tema muy importante. De hecho, los temas que tenemos acá son temas sobre liberación. Y estamos... Este es el servicio dominical, como saben ustedes. Pero este servicio dominical, el Señor me ha inquietado a mí en colocar aquellos temas o predicar aquellos temas que no se predican. Y esos temas son muy importantes sobre la maravilla que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Y la maravilla que Jesús hizo, una de las cosas que mucho Jesús hizo fue liberar los cautivos, expulsar demonios, expulsar demonios. Y esto no lo están explicando, no lo explicaban antes en las iglesias, en las iglesias, digamos, tradicionales. ¿Cómo tradicionales? Bueno, a las iglesias que... Estaban las cuatro paredes, ¿te acuerdas? Porque ya eso, ya eso, ya eso cambió. ¿Ok? Y todavía predican sobre eso. O sea, no predican sobre lo que... Cosas tan fundamentales... Son cimientos que el Señor dejó. Y nosotros tenemos que haber seguido. No están predicando. Entonces nosotros acá, Cristora, a pesar de que hacemos liberación, nosotros estamos hablando... Estamos hablando de la serie que estamos predicando ahora, acá ante ustedes, bueno, Efraín, es sobre guerra espiritual, sobre liberación, pero que hizo Jesucristo. Que hizo Jesucristo. O sea, que es pura palabra de Dios. El tema de hoy es importante. El título de hoy es Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y lo pueden encontrar en varias versiones de la Biblia, incluso en tres versiones está ese pasaje. Tres versiones. ¿Ok? O sea, que es importante. Es importante. ¿Ok? Y el pasaje que vamos a dedicarnos hoy es el libro de Marcos, en el capítulo 9, versículo 14 en adelante. Ahí está lo que es el pasaje que vamos a desarrollar hoy. ¿Ok? Así que hermanos, ten pendiente ahí. Vamos a seguirnos alabanzas aquí. Y mientras ustedes compartan a sus amistades referente a esto. ¿Ok? Esto que es muy importante. Entonces sigamos aquí cantando. Haremos este himno. Este himno es hermoso. De hecho, se nos trae un himno con la hermana. La hermana Silpa nos trae unos himnos aquí tan hermosos. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Fidelidad. Este himno es hermoso.